Ya estamos de vuelta aquí en Telediario Mototino. Muy buenos días, bonito viernes, inicio de fin de semana con toda la actitud y ya está listo el reporte meteorológico. Les cuento que el panorama para precipitaciones se ha intensificado sobre todo hacia el sur en la península de Yucatán y es que el frente frío número 28 y la masa de aire frío que lo impulsa va a mantener estas lluvias principalmente en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en la península de Yucatán, así como elevado oleaje de dos a seis metros en el litoral de Veracruz, del Golfo de México, acompañado de rachas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Así que tómenlo en cuenta en sus planes, recuerde cargar con un paraguas, abrigarse bien si realiza actividades a primeras horas del día y es que el ambiente matutino gélido será la constante sobre todo en el norte y noroeste para este fin de semana, nubosidad y rachas de viento muy fuerte. Por otra parte debido a una circulación anticiclónica en el centro del territorio mexicano, baja probabilidad de lluvia, un ambiente vespertino cálido a caluroso y el cielo se mantiene soleado sin nubes como podemos observar en la secuencia satélite, nubes altas que se han desplazado hacia el noroeste, continúan su trayectoria aportando humedad, rachas de viento fuerte, pero no están asociadas con precipitaciones. Para este viernes aquí en la Perla Tapatía, un inicio de fin de semana con frío por la mañana, recuerden salir abrigados de casa y es que los valores de un solo dígito siguen siendo la constante en nuestra entidad. Ocho grados como temperatura inicial por la tarde, la máxima alcanza hasta 26, aportando un ambiente vespertino cálido en la Perla Tapatía y el cielo se mantiene parcialmente soleado. Los próximos tres días, sábado, domingo e inicios de la próxima semana, la mínima de 7 a 9 grados, los valores de un solo dígito se mantienen, la máxima alcanza hasta 28 grados, inicio de semana con mucho calor en la Perla Tapatía, la recomendación ante estas condiciones, hidratarse bien, protegerse de los rayos del sol, ya que la nubosidad es escasa los próximos días en la Perla Tapatía. En otros puntos de la región como en Tepatitlán, para este inicio de fin de semana, 5 con 24 la temperatura, el cielo parcialmente es soleado y no hay mucho que destacar, continúa este patrón meteorológico de valores de un solo dígito, tardes calurosas, para el sábado y domingo de 7 a 8 grados como temperatura inicial y por la tarde la máxima alcanza hasta 27 grados. En Puerto Vallarta, este fin de semana, si tienen planes de viajar al puerto, si buscan un destino donde el frío esté descartado, este es el ideal y es que en Puerto Vallarta, las temperaturas más elevadas de lo habitual para estas fechas, la mínima de 17 a 18 grados, aportando mañanas cálidas y tardes calurosas, ya que la máxima alcanza hasta 27 grados para este fin de semana que vamos iniciando y el cielo se mantiene soleado, así que recuerden aplicar protector solar, sobre todo se recomienda en un horario de 10 a 5 de la tarde, hidratarse bien y también aprovechar estas condiciones favorables para pasar la tarde en la playa. Hasta que la información meteorológica, que sigan teniendo excelente viernes y continuamos con más información aquí en Telediario Matetina.